Si durante el año pasado no aprovechó adherirse al programa de reemplacamiento con descuentos y su vehículo aún porta placas de 2016 a años anteriores, esté prevenido porque podría hacerse acreedor a varias sanciones. Para los que no se hayan ordenado, pues bueno, serán acreedores a una infracción por parte de tránsito del Estado y la posibilidad de que sea arrastrado el vehículo a un depósito vehicular con el supuesto de estos artículos del reglamento de tránsito, pues de portar placas no vigentes, que es como si no trajera planas. La intención de este programa es reordenar el padrón de vehículos, ya que al principio de la administración en el Estado circulaban hasta seis diferentes placas, pero ahora solo serán vigentes dos modelos. El director de recaudación de la Secretaría de Finanzas, Diego Meléndez, explica cuáles son. Para el caso de Veracruz, cuando llegamos, existían en circulación todavía placas del Tajín, de Veracruz Tate con Fuerza, del Jarochito, de los Arcoiris, de las grises y las actuales, que son las blancas, seis tipos de modelos que muchos vehículos ya cambiaron de propietario una, dos, tres, hasta cuatro veces y que se perdió la línea de seguimiento de ese vehículo. Justo con ese programa se busca que solamente queden dos tipos de modelos en circulación vigentes, que serán las grises y las blancas. Las autoridades de Cefiplan informaron que con este programa se avanzó en un 80%. Calculan que quedó pendiente cerca de 150 mil vehículos. A partir de ahora, quien dejó pasar esta promoción pagará por el alta vehicular 2.200 pesos más recargos, multas y actualizaciones. RTV Más Noticias, Guillermo Muñoz. RTV Más Noticias, Guillermo Muñoz. Gracias por ver el video.